Traje a Ecatl, para que no lo extrañes. Muchas gracias. Qué raro, todavía sigue aquí. Armando es incapaz de acomodar nada. Qué gracioso, quién sabe que tenga este cuadro. Pero me muero de ganas de verlo, no sé por qué. Tenemos que pegar este papel. No quiero que Armando se entere de que lo rompió Ecatl. Voy a buscar algo con qué pegarlo.